No olvides el sangre de la hermosa siempre nos da igual Hola mis amigos de YouTube Mi nombre es Yara y como siempre le doy la más cordial bienvenida a este mi canal su canal al Movie Addiction Pty. Y a los nuevos, por supuesto, como siempre, los invito a que se suscriban. Por favor, suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les indique cuándo subo un nuevo video. Y sí, como vieron en el intro, si es que YouTube no me ha tumbado el video, vamos a hablar de la serie nueva de Warner, producida por Warner y distribuida por el Sci-Fi Channel, Krypton. A ver, lo primero que les voy a decir es que definitivamente que esta serie no está conectada al Arrowverse, no está conectada directamente a Mano Steel, aunque yo sí diría que está conectada a Mano Steel. ¿Por qué? Porque yo siento que viene siendo como la, o sea, digo, no es que viene siendo, obviamente es la precuela, es la historia antes de Mano Steel, o sea, digo, Yara, please. Lo que te quiero decir es que todavía, bueno, apenas hemos visto, apenas vi pues el primer capítulo, no hay una conexión directa con el mundo cinematográfico del DCEU, donde tenemos a un buen estilo. Sin embargo, sí te puedo decir que tiene la firma de David S. Goyer por todos lados. Para los que no saben quién es David S. Goyer, él fue el que escribió, él fue el que creó esta serie. Él ha sido el que ha trabajado muy de cerca con Christopher Nolan, escribiendo toda la trilogía de The Dark Knight, donde vimos a Christian Bell interpretando a Batman. También trabajó con Zack Snyder en Mano Steel y también trabajó con Zack Snyder nuevamente en Batman vs. Superman. Así que este es un tipo que conoce muy bien el personaje de Superman, que conoce muy bien los personajes de DC Comics. Y es un señor que se ha dedicado gran parte de su vida a trabajar en esto. Me gusta mucho la serie de salida. Les digo que las interpretaciones, las actuaciones son muy buenas. Esta serie está filmada en United Kingdom por Ende. Van a haber bastantes actores medio conocidos. De repente actores de Game of Thrones. Ya se darán cuenta de qué actores les estoy hablando exactamente. Es una serie que de verdad tiene toda la fachada de Mano Steel. Tiene, o sea, lo que son, ¿cómo les explico? La escenografía, todo es muy parecido a Mano Steel. De hecho, la serie, o sea, es 200 años antes de Superman, pero es precisamente el punto cuando Krypton, o cuando Kandor, la ciudad de Kandor, va como en picada y debido a los dogmas, debido a las creencias, como que se cierran y no empiezan a creer ciertas cosas que están pasando. Y por eso es que se da este asunto de que, spoiler alert, la casa de él o la casa de Superman, la casa de él, es acusada de traición porque el abuelo del abuelo de Carl L empieza a decir que hay otros mundos, empieza a decir que hay otras amenazas. Está hablando precisamente de Brainiac y que deben cuidarse porque, digo, hay otras amenazas y no se deben como que... O sea, ya en esta serie o en este punto de la historia de Krypton, vemos esa decadencia que va teniendo Krypton, que es la misma decadencia que le contó George Earl acá en Mano Steel. Pues empezaron a instaurar, pues, el nacimiento artificial y cuando simplemente dejaron, pues, de creer de que... O sea, es muy tonto pensar de que en un mundo y en una, supuestamente una civilización tan avanzada como lo es Krypton y Kandor, la ciudad es una ciudad, que no piensan de que hay otros mundos, pero obviamente esto es parte, pues, de la storyline que nos están presentando acá y es una parte de la storyline que lo retoman en Mano Steel. Me gusta mucho porque de verdad que DC, Warner hace las cosas muy hardcore. Yo casualmente he estado viendo las películas, todas las películas de Batman antes del DCU, o sea, las películas de Nolan y las películas de Tim Burton y de verdad que hablando con un amigo mío hoy, que yo le estaba comentando sobre esta serie, le estaba diciendo, mamá, me encanta todo lo que hace DC porque DC lo hace de una manera muy oscura, muy hardcore, muy real en comparación a lo que hace Marvel. Y él me dice a mí, lo que pasa es que Marvel, y obviamente no quiero entrar ahora en polémica, vuelvo y repito, como he dicho en mis otros videos, yo adoro Marvel. Estoy, que ya quiero que sea el 27 de abril para ver Infinity War. Me parece que es un gran logro lo que ha hecho Marvel con todas sus películas a tal punto de que nos ha llevado por 10 años, preparándonos para este evento perfecto. Pero él me decía, tienes que entender que Marvel y Disney han hecho las películas de una manera masiva, para vender, para tener mucha audiencia, para vender, para vender, para vender, y las he hecho comerciales. Y eso me hizo pensar, si es cierto, si te pones a ver las películas de DCU y las películas de Christopher Nolan y las de Tim Burton, son películas muy artísticas. Y yo creo que eso es precisamente lo que a mí me gusta. Entonces, por ese lado, y yo sé que van a decir, no, pero lo que pasa es que tú eres DC. Sí, mi corazón es de DC. A mí realmente los superhéroes que más me gustan son los de DC Comics. Me gustan muchísimo los de Marvel. Tengo mis favoritos en Marvel, en todo ese mundo, pero a mí mi corazón siempre va a ser DC. Entonces, en esta serie tú puedes ver ese matiz y esa pincelada de esa escenografía oscura, de esa forma de hacer las cosas bien hardcore. O sea, realmente siento que es una serie que va a tener mucho éxito y la verdad que se las recomiendo. Rapidito, para hablarles rápido de lo que pasa en la serie, porque es más o menos este video, más o menos con spoiler. El abuelo del abuelo de Kal-El, pues le dicen que está siendo acusado de traición. Lo desaparecen. ¿Qué pasa? El pelado este crece. Llega Adam Strange para avisarle de que hay un man que se llama Brainiac, que es el coleccionador, el collector of world, o el coleccionamundos, y va a tratar de venir a donde tú estás o a este tiempo para ayudar a que Superman no llegue a existir. Y habla de que Superman es el superhéroe más importante de toda la historia de la Tierra. Entonces, él lo que tiene que hacer, o ahí nos presentan pues la premisa de lo que va a ser todo el show, de que él tiene que tratar de evitar de que eso pase para que Superman eventualmente pueda existir como existe en el mundo de los cómics. Ojalá existiera en el mundo real. En fin. Rápidamente pues quería hablarles de, ah, algo muy importante antes de que se me olvide y antes de terminar el video. Usaron el tema original de John Williams de Superman, lo usaron dos veces. Me pareció un toque excelente. Y también, también, el mismo score, la misma música en totalidad de la serie, se escucha mucho, se escucha mucho como el score que hizo Hans Zimmer para Mano Steel. Y de hecho, en una última parte, ya cuando está acabando el episodio, hay una pequeña variación de una parte de una de las canciones de Hans Zimmer. Obviamente para poder captarla tienes que haber escuchado varias veces el score de Hans Zimmer y tienes que estar escuchando bien también el score a medida que vas viendo el episodio. Yo les digo todo esto porque son cosas que a mí me gustan mucho y que logro como que captar y la verdad que me parecen toques muy, muy importantes y me parece que son los toques que hacen que se conecte con la película Mano Steel mayormente, ¿no? Más que que se conecte porque no se va a conectar con el Arrowverse, se va a conectar con más nada, sino que va a ser conectada directamente con Mano Steel. Así que, mis amigos, esta ha sido mi humilde opinión del episodio. El episodio, vuelvo y repito, está buenísimo. De verdad los invito a verlo. Está en el canal, lo están dando en Syfy. Si no tienen Syfy, lo pueden bajar y la verdad es que no se lo pierdan porque realmente te cuenta todo el... o sea, está dentro del storyline de Superman. Cuando tú pensabas que no podías saber más de Superman, pues esto es un mundo bien grande y la verdad es que está bien entretenido y la verdad es que está a otro nivel. Creo que han hecho un excelente trabajo y creo que esta serie va a ser un éxito. Así que, mis amigos, muchas gracias como siempre por ver mi video. Les agradezco mucho por todo el apoyo que estoy recibiendo. Si les gustó este video, por favor, regálenme un like. No sean tan malos. Y a los nuevos, por favor, oye, los invito a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan mis videos. Y esto sería todo. Yara por acá, muchas gracias. Nos vemos en el cine.